Y bueno amigos, esta semana tenemos UEFA Champions League Tenemos por supuesto el mejor torneo, el torneo en el que el Real Madrid es absoluto líder Indiscutible de este torneo, valga la redundancia, tengo aquí como unas cositas Y la verdad es que no se me ocurre una mejor idea para empezar la semana con el pie derecho como decimos Muchas veces que ver ridiculizado a J.Yorty Definitivamente hay muy pocas cosas más bonitas que es y es lo que vamos a ver en este caso Es que o lo de lo de anoche ha sido absolutamente bestial Así que no me voy a enredar muchísimo más, les voy a pedir como siempre que me acompañen hasta el final de este video Y sin muchísimo más cuento, damos play Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid El 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general Y nada, lo que les estaba comentando Estamos aquí para comentar unas cosas interesantes que después me he encontrado Y que como siempre vamos a reaccionarlo No sé si se acuerdan de Paul Tenorio El tipo este que a través de Twitter ha estado reventando al Barça por el caso Negreira Y todas estas cosas, pues bueno Ha hecho un ejercicio de absoluta humillación a Jordi Porque de verdad es que lo de J.Yorty es una vergüenza absoluta Creo que se lo tiene bien merecido por sinvergüenza Por mentiroso y por todo Y bueno, la verdad es que es bastante interesante lo que vamos a repasar Entonces lo primero que vamos a ver en este caso, en el día de hoy Va a haber algo de José Luis Sánchez Que en el Twitch del Chiringuito Mientras el Madrid jugaba contra el Sevilla En aquel escandaloso partido en el que Este árbitro de Burgos Bengochea Hizo un ejercicio de vergüenza absoluta Bueno, les voy a colocar aquí para que vean lo que dijo José Luis Sánchez De esa vergüenza que nos hizo pasar O que se hizo pasar el mismo de Burgos Bengochea ese día Entonces lo tenemos por aquí Está un poco cortado el video, no sé por qué lo suben así definitivamente Pero la verdad es que es bastante llamativo Esto no lo quería dejar pasar por alto Escuchemos porque este señor siempre Dice cosas bastante interesantes Cosa que por supuesto hace rabiar a mucha gente por allí El Madrid tendría que haberse ido en el descanso del partido Esa es la reflexión Es un partido que no se puede analizar en lo futbolístico Este partido no se puede analizar jamás desde lo futbolístico Jamás Se tendría que haber ido en el descanso del Real Madrid Ha sido una vergüenza, ha sido un atropello Ha sido avasallado por De Burgos Bengochea el Real Madrid Este partido tendría que haberse suspendido al descanso Todo lo demás Desde el minuto uno Que ha habido la acción de Sergio Ramos con Rodrigo Y lo que ha pasado posteriormente Ancelotti tendría que haber cogido al equipo Y haberse marchado de vuelta a la capital de España Ha sido un atropello Una vergüenza Sonrojante El Madrid podía salir al Clásico Con una ventaja sobre el Barcelona Todavía mayor Y no se lo han permitido El Madrid tendría que haberse ido en el descanso del partido Ahí está lo que les comentaba José Luis Sánchez Y creo que muchos de nosotros Para no decir todos Coincidimos en su totalidad con lo que ha dicho José Luis Sánchez En esta ocasión Es que es absolutamente aberrante Lo que ha sucedido en el partido En el Sánchez Pijuan Definitivamente Son cosas que solamente se ven en el fútbol español Y pues la verdad es que Son momentos que uno dice Dios mío Cómo se puede estar manchando la imagen De lo que hasta hace bien poco Era el mejor fútbol del mundo La mejor liga del mundo Pero bueno Creo que teniendo a Clos Gómez A Medina Cantalejo De toda esta gente Y sobre todo el caso de Enrique Negreira Que ha dinamitado absolutamente todo No podríamos esperar muchísimo más en este caso Y eso me parece absolutamente desquiciante Lo que está sucediendo con toda esta gente Como les decía Vamos a escuchar la primer bofetada Que le metieron en la noche de ayer A nuestro amigo Jordi En este caso ha sido Rafa Guerrero Que ha adaptado en ese tema de los árbitros Durante un buen tiempo Y algo que ellos han estado intentando vender Durante muchísimo tiempo Y que este hombre ha querido O ha decidido desmontar Entonces Escuchémoslo Porque bueno Lo tenemos aquí Vamos a escuchar a ver Que es lo que dice el amigo Rafa Este que no me acuerdo como se llama Y lo reproducimos por supuesto Para que podamos entender un poco Lo que les estoy diciendo Será una broma Lo de que no pintaba nada Será una broma Lo de que no pintaba nada Será una broma Lo de que no pintaba nada José María Enrique Negreira Mano derecha ¿Cómo que yo estaba? Pregunto, pregunto Tú estabas Solo estuve 14 años Con él Con él ¿Vale? No, no Lo que pintaba Lo que pintaba Lo que pintaba Mano derecha Del punto número uno Y por cierto He oído que no pintaba nada En las designaciones Estuvo en las designaciones Junto con Uriza Rapicarte Y con Sánchez Alvinio Y por cierto Muchos árbitros Que creo que lo dijo Porque veo los programas Iñaki me parece Que comentó Iñaki Cano Que muchos árbitros Le temían Muchísimo ¿Ah sí? Sí, sobre todo Todos los que querían Subir a primera división Esto es muy delicado Porque Obviamente Tumba totalmente El discurso De que Enrique Negreira Era prácticamente De un cero a la izquierda Eso queda totalmente desmontado O sea Eso no había Quien se lo creyera Pero Alguien que ha tenido La experiencia Que ha estado De alguna u otra manera En esa posición Creo que Le da un poco más de valor Y un poco más de sentido A todo lo que hemos estado comentando Y ojo Porque aquí hizo otra cosa Muy interesante Antes de esto Lo que comentaba Era que Muchos árbitros Le tenían miedo A Enrique Negreira Porque Se encargaba Directamente De comunicar Incluso Se dice que De firmar Y de no firmar Los ascensos O los reportes Para que un árbitro Tuviera un ascenso O un descenso Así que Ojito con eso ¿Sabes por qué? Porque Enrique Negreira Era el encargado De observar a la base Segunda división B Segunda división A ¿Vale? Aparte de llamarte a casa Si ascendías como a mí Como me llamó Oye estoy hablando De mi experiencia Por favor Yo te lo comunicó él Sí claro Por supuesto Me llamó Sí, él lo comunicaba Él comunicaba siempre eso Para defender Comunicaba a veces otro Le estás pagando 17 años A quien no pinta nada El Barça ¿El Barça qué tiene que ver Para subir árbitros? Obviamente directamente No tiene mucho que ver Porque obviamente El Barça no va a decir Mira tú Desciéndeme a este árbitro Que bueno Tampoco me extrañaría La verdad Pero si hay algo aquí Que es un punto clave Y que seguramente No estamos entendiendo Que obviamente Si tú tienes Pagándole ese dinero A través de mensajes subliminales De manera De manera No sé cómo explicarlo Los monos lo hacían A propósito Sino que ya sabían Que si te ponían locos Iban a terminar muy mal Con su carrera Como árbitros Entonces claro Obviamente Nadie quería eso Y pues ya El subconsciente Te terminaba traicionando Quiero que ahora Escuchemos ahora Algo que ha dicho Jordi Y este Paul Tenorio Que de verdad Que también es un absoluto crack Le ha respondido De una manera Absolutamente brillante Porque bueno Habla J. Jordi Que Bellingham debió ser expulsado Que Rudiger debió ser expulsado Y que Nacho debió Estar suspendido Entonces bueno No sé Será que quería enfrentar Al Real Madrid Con Ancelotti Y Davide Y Pintus No sé Que jugar a Zidane también No sé Es que es de loco Escuchémoslo Vamos a colocarlo aquí Que no De verdad Ya lo he intentado No le han dejado Y ahora va a jugar Gracias a los árbitros Bellingham Va a jugar gracias a los árbitros El vocal Sáenz tiene el no Jocio del Madrid Del vocal Del comité de apelación Del Madrid Va a jugar gracias a que se arrepintió Va a jugar Nacho Bellingham va a jugar Ludiguerro Ya estaba a Ocampos Era la quinta amarilla Qué casualidad No haya amarilla Va a jugar el clásico Pero hablamos de Negrés ¿Sabes por qué va a jugar Nacho el clásico? Porque le ha quitado un partido Que te lo conoces muy bien Nacho va a jugar el clásico Porque se arrepintió Que está en los atenuantes Es que me he arrepentido Que te quedan dos partidos Artículo 10 Atenuantes Arrepentimiento espontáneo Tres veces Trayectoria del jugador Ahí tienes la trayectoria de Nacho Que no es Luis Suárez Precisamente Provoca De verdad Ha sido un repaso brutal Un repaso brutal Porque le ha dicho claramente Como quien dice En normas o en reglas Por qué a Nacho Se le ha disminuido esto Yo creo que Lo comentaba en mi otro canal Que una de las cosas Por lo que Nacho había sido Le habían perdonado un partido Seguramente era por ese Impecable currículum Que tiene el Central del Real Madrid Y la selección española De fútbol O sea Es Eso indiscutible Adicional a eso Que él después Rectificó muy rápidamente Incluso justo después De la patada Fue hasta donde Porto Y le pidió disculpas Tratando de percatarse De que todo estuviera bien Y creo que eso Va muy de la mano De eso Y por supuesto Obviamente Él está hablando Que no se vale arrepentir Que si le parte la tibia Pero por qué no hablamos Por ejemplo De la patada Que le terminó metiendo Araujo Cuando el balón Estaba fuera A Vinicio Que también Pudo haberle partido Fácilmente La pierna A Vinny Y afortunadamente No llegó a mayores Pero claro Eso no conviene hablarlo Porque obviamente Es algo que hubiese Condicionado el partido Y obviamente No lo va a decir O sea Es que para sinvergüenza Este tipo Y como cada sinvergüenza Como siempre digo Le llega a su momento Vamos a escuchar Otra cosa Que le ha dicho El amigo Este Paul Tenorio Que definitivamente Es un absoluto crack Y ha puesto Otra vez en su sitio Este sinvergüenza Porque es que A mí me encanta La gente que habla Así de clarito Y creo que Ha estado brillante Con este bendito Discurso que ha este amigo Así que Otra vez vamos a reproducirlo Y lo comentamos en breve 10, 12, 14 años El Madrid está viendo La mejor época Y su historia Está en un momento En lo deportivo Que viene a ganar 5 Champions Casi seguidas En lo económico En lo social A punto de hacer Un estadio enorme No le debe nada a nadie Está en el mejor momento De su historia Contra un equipo Que estáis en la ruina Como es el Barcelona La ruina moral En la ruina de imagen En el juzgado En el juzgado La liga da igual La mejor temporada pasada La hizo el Madrid Una Copa del Rey Una Supercopa de Europa Y un Mundial de Clubes Mejor equipo español De la temporada En un momento En el que el Madrid Está viviendo una bonanza A todos los niveles Como la que vive No es forofo Defender al Madrid Lo forofo es atacar al Madrid El que ataca al Madrid Que insisto 5 Copas de Europa Números verdes Un estadio increíble Y sin pagarle a nadie Por detrás Nada Sin estar judicializado El club Como está el Barça Ataque al Madrid Que explique ese forofismo Porque yo empiezo a pensar Pero que es atacar al Madrid El que dice El Madrid hace mal esto El Madrid juega mal El Madrid ficha mal El Madrid roba El Madrid atraca al Sevilla Es el que tiene que demostrar Es el que tiene que demostrar Que no es un forofo Yo creo que defender al Madrid Es lo que hay que hacer Si ves con dos rojos Un momento Madrid Ya lo tenéis Bueno ahí está lo que les estaba comentando Creo que ha estado absolutamente brillante Este hombre en líneas generales Ha puesto como casi cualquier ser humano En su sitio a J. Jordi Cualquiera Es increíble que cualquiera Pone en su sitio a J. Jordi De una manera impresionante Como no le da vergüenza Asistir todavía este programa Donde cualquier persona Incluso hasta en Twitter Cualquier Twitter o Rando Le coloca en su sitio Porque repito Es un sinvergüenza Y es que prácticamente Ya le da como que dice Igual ocultar la sinvergüenzura Que representa Obviamente como les decía chicos Este tipo Este tipejo No va a decir nunca nada Que diga Bueno si tienes razón Aquello o lo otro Pero siempre hay personas Que terminan colocándole en su sitio Y yo definitivamente Me alegro muchísimo De que este tipo de cosas Se sigan viendo En este tipo de programas Que sigan personas Tratando de reventar El relato Llámese Ferreras Llámese Paul Tenorio Que por cierto Ya debería estar denunciado Por el Barça Porque lo que le ha dado Este hombre al Barça En Twitter Y en cualquier lado El que va Es impresionante El mismísimo Iñaki Angulo También le ha estado dando Durísimo Muchos creadores de contenidos Que son Que tienen un alto valor En cuanto a audiencia Creo que le han puesto En su sitio al Barça Y bueno aquí por la vida Seguimos esperando Lo de las denuncias De la por crack Que obviamente Y por supuesto Eso no va a llegar Porque imagínense Que el Barça Te ponga a denunciar A esta gente Y que acaben perdiendo Como seguramente va a ocurrir Acaben perdiendo las demandas O sea va a ser Absolutamente trágico Y lamentable Pero bueno En este momento Voy a despedir este video Espero que lo hayan disfrutado Que mejor manera De empezar la semana Que ver a este hombre Retratado y humillado Déjame tu opinión En los comentarios Lo de siempre Like, suscripción Hoy, mañana y siempre A la Madrid Nos vemos en un próximo video Y chao, chao Y chao, chao